Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos, ¿cuál es tu nombre? Eduardo ¿Cómo estamos para esta experiencia en Pecha? Estoy ansioso, con miedo Espero que salga todo bien, como la veas tenerlo Así va a ser, va a seguir todo bien De la vez que estás aquí, te apoyas con los pies así Tienes la posición con los dos estirados Te deja caer hacia atrás Oh, la mierda Ya me estoy arrevintiendo, wea Tienes las piernas Sigo Oh, me estoy guayando Ya, ya me dio un poco, ya no quiero Ah, ¿por qué? Ahora lo pienso tanto, la otra vez ni lo pensé Oh, me siento mal Tranquilo, tranquilo Esperemos, esperemos, cuídos Es que me da la pera, es que la otra vez me pegue con esta hueá un poco Y ya no sé a quién estás Me voy a dar la pera Ah, la juega Es ahora el agua difícil Hay que vencer los míos nomás, como dicen Y si no Oh, es que si me da por agarrarme la hueá, ¿no? No tienes que agarrar de detalle a nada, ya Coche sumare Espérame, mira, es que esta hueá se viene para acá, más encima Vamos a ver Siento que me va a dar algo Ya ¿La cuenta o no? Ya vamos 3, 2, 1, falla Bueno, Eduardo, ¿qué tal tu experiencia? Para acá Oh, pensé que no me iba a tirar, todo tiritón Si Si Si, así te escucha Vada, 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 vada Bueno, vamos a ver No, 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 no... No, no no, no No, no, no...